Muy, pero muy buenas tardes para todos. Espero que se encuentren súper, hiper, mega bien. Súper atentos porque en la noche de hoy les voy a compartir dos fórmulas espectaculares que estoy 100% seguro que les va a encantar. Atentos porque aquí en este hermoso cabello voy a realizar una fórmula beige dorada, ¿ok? Que estoy seguro que ustedes van a quedar enamorados y enamoradas de ella. Y en esta espectacular cabellera voy a realizar una hermosísima fórmula Golden Rose, ojo, va a ser una fórmula Golden Rose con la cual yo no voy a utilizar un tinte Golden Rose, no. Yo voy a crear este tinte con tinte rojo, es decir, voy a utilizar mi conocimiento y voy a formar y a crear un tinte rosado muy hermoso, ¿ok? Con tinte rojo y otra tinte, ¿ok? Que yo siempre como tal les doy esta formulación que anteriormente la hice en México y quedé fascinado con ella. Entonces, préstenme por favor mucha, mucha atención y ayúdenme a compartir por favor esta transmisión. ¿Chicos, se han aprendido o no? Bueno, les cuento que aquí vemos unos, por allá están otros dentro del salón, hay unos modelos que ya se están terminando. ¿Cómo les ha parecido, cómo les ha parecido los resultados hasta el momento? Excelente. Y eso que todavía no han quedado, todavía terminados los resultados, pero realmente estamos obteniendo resultados espectaculares. Así que préstenme por favor mucha, pero mucha atención porque estoy seguro, seguro que les va a encantar demasiadas estas fórmulas que estamos realizando en la noche de hoy. Ojo, voy a apagar un momentico esta luz para que ustedes vean más o menos cómo es el efecto que tenemos, solo que en este momento tenemos un aro de luz que nos está dando mucha luz, pero miren por favor, sin aro de luz, ¿cómo se ven los resultados? Miren que se ve el crecimiento oscuro, el crecimiento se ve oscuro, ¿ok? Y la punta se ve más rubia, solo que como estamos colocando aro de luz para que ustedes puedan observar bien, entonces tenemos mucha, mucha luz en este momento. Hola, hola Diana, Carolina, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien. Hola Alexa Ortiz, bendiciones para todos. Bueno, mientras se van conectando, voy a dar cuenta la transmisión, ahora sí. Hola, hola mis amores, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper hiper bien, no está mal ya, realmente. Miráme que sí, por favor, que me ayude a compartir, también ustedes se me suban a hacer nada de transmisiones, gris. Hola mis amores, ¿cómo están? Espero que estén muy, muy bien. Como les dije, en esta transmisión de hoy, me voy a compartirles dos fórmulas, esos cinco, cinco segundos que les va a encantar. Una fórmula beige dorada y una fórmula golden rose, pero en ellas yo no voy a utilizar ningún tinte que ya viene preparado para el golden rose, sino que voy a crear un rose espectacular, que es mi cinco, cinco segundos, que va a quedar fascinante. Así que vente por acá. Primero, para esta transmisión, vamos a iniciar con este cabello, miren por favor. Vamos a iniciar con la fórmula para este cabello, recuerden primero con mucha luz, ¿no? Sí. ¿Cómo podríamos bajarle un poquito la luz a ese aro? Pero eso es una tensión. ¿Cómo pueden observar? En este momento, tengo un cabello totalmente rubio, el crecimiento está oscuro y la punta está totalmente clara. Entonces, vente por favor por aquí. Vamos a realizarle a ella una espectacular fórmula beige dorada. Entonces, como pueden observar y como siempre les muestro, tengo mi báscula totalmente en cero, totalmente en cero. Entonces, tengo la báscula totalmente en cero, ¿ok? Y para esta fórmula voy a utilizar dos marcas que me gustan muchísimo. Voy a utilizar una marca de L'Oreal y voy a utilizar una marca de Igora. En sí voy a mezclar tres tintes. ¿Ustedes quieren que ella les quede más dorada o más tirando a beige? ¿Ustedes deciden? ¿La quieren más dorada o más tirando a beige? ¿Más tirando a beige? ¿Más tirando a beige? Aunque las acciones de ella se le verían muy lindo. ¿Es dorado? Porque antes voy a hacer como intermedio. Ni muy beige ni muy dorado. Entonces, esto es una buena noticia para las personas como tal que tienen el cabello amarillo. Tienes el cabello amarillo y ya no quieres tener un cabello amarillo. Quieres gustar un rubio elegante, un rubio espectacular, del cual cuando vayas por la calle te pregunten, oh my God, ¿qué te aplicaste? Préstame por favor mucha atención porque en esta transmisión vas a aprender una fórmula que te va a encanta. Y esta fórmula la voy a iniciar con uno de mis beige preferidos de la línea de Igora Royal. Tómenle por favor pastallazo a la línea, a este tinte. Miren, este es el tinte como tal que vamos a utilizar. Y el tinte que vamos a utilizar es un 9.5-4. Repito, 9.5-4 de Igora Royal. Por favor recuerden, si quieren lograr la misma tonalidad que yo logro para mis resultados, deben de respetar al 100% como tal la formulación y el gramaje que yo siempre utilizo. Para esta fórmula voy a utilizar el 9.5-4. Miren que está nuevecito, no lo he destapado. Y mi báscula está en cero. Por favor atentos a la báscula. Voy a prender la báscula que no prende en este momento, pero miren que está en cero totalmente. Ok, ayúdenme por favor a compartir. Recuerden chicos, los que quieran... ...los nombres de los que compartieron. Entonces, voy a tomar este 9.5-4 y lo voy a abrir ante sus ojitos. Presten por favor atención, voy a abrir este 9.5-4 ante sus ojitos. Y voy a utilizar 30 gramos, únicamente 30 gramos de 9.5-4. Presten atención que estoy agregando exactamente 30 gramos de 9.5-4. Perfecto. Si me fueron 31 gramos, no importa. Bueno, 32 gramos. Recuerden, utilicé 32 gramos de 9.5-4 de Igora Royal. Voy a guardar el tinte en la cajita nuevamente. Para más adelante en la transmisión mostrarles de nuevo, ok, la formulación completa que utilicé. Entonces, prestenen por favor mucha atención. Este fue el tinte que utilicé y utilicé en total 32 gramos de 9.5-4. Díganme por favor si me escuchan o si no me escuchan, ok, me están escuchando correctamente o no me están escuchando correctamente. Entonces, vamos con la segunda formulación, ok, vamos con la segunda formulación que es la siguiente. Este color muchos de ustedes lo conocen y lo han visto en mis transmisiones en vivo. Cada que yo quiero lograr como tal una tonalidad beige. Yo soy adicto, totalmente adicto a este color. Por favor, si tú tienes como acceder a este color y te gustan mucho las tonalidades beige, cómprate varios. Realmente es uno de los beige que más utilizo en mi salón porque me corrigí muchísimo los amarillos y queda muy, muy lindo el beige. Queda como una combinación de mantequilla con leche, o sea, como cremita, queda muy lindo. Y la tonalidad de la que les estoy hablando es el 10-4, 10-4 y es de la línea de Igora High Lights. Dime por favor, es de la línea de Igora High Lights y este 10-4, de este tinte 10-4 voy a utilizar exactamente 40 gramos. ¿Cuántos gramos chicos? 40 gramos. Voy a utilizar 40 gramos de 10-4, voy a abrir el tinte antes de sus ojitos. Dime por favor por aquí. Voy a prender como tal la báscula y voy a colocar 40 gramos de 10-4. Ojo, ayudan por favor aquí a sostener este tinte para que ellos vean el tinte que estoy utilizando. Recuerden, son 40 gramos de 10-4. Miren por favor la cantidad de gramos, que yo no les cambio las cantidades. Yo absolutamente siempre, si les digo son 40 gramos, son 40 gramos que aplico. Si les digo son 70 gramos, son 70 gramos que aplico. Entonces, hasta el momento utilicé 32 gramos de 9.5-4. 32 gramos de 9.5-4 y exactamente 40 gramos de 10-4. Recuerden, Bogotá, próxima parada a Bogotá, nos vemos. Falta menos de un mes para mi capacitación de Bogotá. Así que recuerda que si tú deseas inscribirte para mi tour en Bogotá, que es una capacitación súper personalizada y VIP, ok, puedes pedir informes en los links que están en la parte superior. Chicos, ¿vale la pena la inversión o no? Sí. ¿Se han aprendido? Sí. ¿Qué tal les ha parecido estos tres días? Excelente. ¿Tú tienes aquí todo escrito? Muéstrame, por favor, todo lo que has escrito en la capacitación desde que iniciaste. Miren todo lo que hay ya escrito en la capacitación, por favor. Muéstrales a ellos para que ellos no piensen que es que aquí vienen a saberme transmitir en vivo, no. Vienes a estudiar, miren todo lo que tienen como tal y sigue y todavía sigue y todavía sigue y todavía continúa. ¿Todos tienen esto o es mentira, chicos? Sí. Miren, eso es lo que trabajas y lo que estudias en una capacitación mía y todavía ya aquí no tiene las técnicas. ¿Verdad que todavía no tiene las técnicas ahí? Las técnicas están dibujadas en otra página, en otras hojitas que les pasamos nosotros para que puedan llevarlas ordenadas y tengan acceso allá fácilmente. Entonces, hasta el momento he utilizado dos tintes. El 9.5-4 y el tinte 10.4 y ambos son de Igora. Ahora, el siguiente color que voy a utilizar realmente, chicas, escúchame. ¿Quieres tener un rubio Barbie? ¿Cómo que un rubio Barbie? ¿A qué le llamo yo un rubio Barbie? A ese amarillo que es como amarillo pero es fino, elegante. ¿Han visto que las Barbies son como el pelo rubio, amarillo, pero no es un rubio amarillo de decoloración horrenda, oxidada, sino que es un rubio elegante, fino? ¿Han visto las Barbies o no? Sí. Es ese rubio así como fino, súper lindo. Si quieres un rubio Barbie espectacular, un 9.03 es lo mejor que puedes utilizar para ese cabellucito. Un rubio Barbie. Un rubio Barbie lo obtienes con un 9.03. ¿Con un 9. qué? ¡0.3! En especial de L'Oreal D.A.L.I. Tómenle por favor pantallato a esto, recuerda, ¿quieres un rubio Barbie espectacular? Solo vas a utilizar este 9.03 de L'Oreal D.A.L.I. Y te lo vas a aplicar con 10 volúmenes. Este rubio Barbie es tendencia para este año. Muchas clientas les gusta este tono rubio, pero no amarillo vulgar, ni un amarillo súper claro ni platinado, sino como un Barbie. ¿Les han llegado a pedir un rubio Barbie? Sí. ¿Parece el color perfecto para ese? 9.03. En este momento, yo no estoy realizando un rubio Barbie, miren acá por favor. En este momento, por allá, yo estoy matizando una tonalidad beige dorada. Se ve mucha luz porque estamos transmitiendo fuera aquí del hotel porque hacía calorcito, entonces, miren por favor. Aquí estamos tratando de lograr una tonalidad beige dorada, entonces no estoy utilizando este tinte solo, sino que estoy mezclando con otros tintes. Aquí solo he utilizado exactamente dos tintes, miren, 9.5-4 y 10.4. Ahora voy a destapar el siguiente tinte, voy a destapar el siguiente tinte ante sus ojitos, el 9.03. Y del 9.03 voy a utilizar un tubo completo. ¿Voy a utilizar cuánto, chicas? Un tubo completo. Exacto. Del 9.03 voy a utilizar un tubo completo. Este tinte trae 50 gramos, ok. Este tinte de L'Oreal trae 50 gramos. Entonces, en total, estoy agregando 50 gramos de 9.03 de L'Oreal D.A.L.I. Miren, por favor. 50 gramos de 9.03 de L'Oreal D.A.L.I. Entonces, hasta el momento he utilizado tres tintes. ¿Cuántos tintes he utilizado? Tres. Atentos a las cantidades. Recuerda que si quieres lograr mis fórmulas como las ves en mis fotos, debes de adaptarte a las cantidades. Entonces, nada de que, ay, no, yo voy a aplicar más de este y menos de este. Si lo haces así, pues vas a lograr colores lindos, pero distintos a los míos. Que tampoco, pues, está mal. También está bien que lo hagas. Así creas tus colores también y te vuelves artista espectacular. Entonces, vas a utilizar 32 gramos. Repito la fórmula, por favor. 32 gramos de 9.5-4. 40 gramos de 10.4, 40 gramos de 10.4, más 50 gramos de 9.03 de L'Oreal D.A.L.I. Miren que aquí tengo tres tintes únicamente aplicados. Miren, aquí tengo una cremita blanca, uno, aquí la doradita y aquí la rosadita. Antes de agregar el peróxido, debo de mezclar los pigmentos. Si estoy mezclando tintes de diferentes marcas, o sea, tintes de la misma marca, absolutamente siempre, antes de yo agregar el peróxido, debo de mezclar los pigmentos para que cuando lo aplique quede perfecto. Entonces, mezclo muy bien, mezclo muy bien. Y para esta formulación, atentos por favor, para esta formulación, voy a utilizar el peróxido de 10 volúmenes. ¿Peróxido de qué, chicos? De 10 volúmenes. ¿Por qué estoy utilizando el peróxido de 10 volúmenes? Porque estoy buscando fijar color. Si yo necesitara medio, medio, corregir, ¿qué peróxido utilizaría? 20. 15. ¿Y si tengo que súper corregir, ¿qué peróxido utilizaría? 20. Ojo, si tienes medio que corregir, porque la decoración no te quedó muy linda, al peróxido de 10 lo vas a mezclar con el de 20 a partes iguales y vas a aplicar en el cabello sobre cabello húmedo. En este caso nos quedó súper nice. Entonces, vamos a utilizar el peróxido de 10. ¿Entonces se ve bien la luz ahí? Sí. Entonces, atentos. Voy a agregarle la fórmula, a la fórmula, el peróxido correspondiente. Voy a utilizar el peróxido de 10 volúmenes, ¿ok? Y, ojo, presten mucha atención. Aprovechando, ¿dónde está Juan Carlos? Feliz Juan Carlos, Isena. Aprovechando, ¿ok? Que en esta transmisión, ya se están conectando casi las mil personas, búsquenos por favor, ¿ok? Voy a sortear dos matizadores de mi marca EG Hair Glam. Péstame por favor los matizadores, dos matizadores de la marca, por favor. Voy a sortear dos matizadores de mi marca. Un matizador oro y un matizador diamante. Solo entre los que más compartan, repito, voy a sortear un matizador oro y un matizador diamante. Solo entre los que más compartan esta transmisión en vivo, ¿ok? Recuerden que yo absolutamente siempre cumplo. Aquí tenemos el matizador diamante y aquí tenemos el matizador oro, ¿ok? Mi matizador oro y matizador diamante. Va a ser dos matizadores para nosotros los ganadores, ¿sí? Para que los prueben. O mejor, dos ganadores. No, es mejor darle la oportunidad a dos personas. A dos ganadores. Bueno, amor, entonces vamos a entregarle... O si quieres, puede sortear cuatro porciones de medio de 250 para que cuatro personas puedan ganar. Entonces, no, 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 ya son muchas. Vamos a hacer dos ganadores, ¿ok? Vamos a enviar dos ganadores. Cada matizante de este trae medio litro. Entonces, escúchame. ¿Quieres ganarte un matizador de la línea de Steven Agudelo Hair? Un matizador que te va a dejar un platinado perfecto o un tono oro beige perfecto. El matizador oro te deja un color champán, o sea, como un color huesito. Y el matizador diamante te deja un color hielo, un color blanco. Entonces, color diamante, hielo, blanco. Y oro, un color champán, color huesito. Entonces, si quieres ganar un matizador de medio litro en el país que estés, si estás en Chile, hasta Chile te lo enviamos. Si estás en México, hasta México te lo enviamos. Estados Unidos estamos ya, como tal, vendiéndolo. Entonces, en el país que estés, como tal, te ganas el matizador. También, si alguno de ustedes quiere ganar el matizador, amores, ustedes conecten, salen en vivo, compartan. Y si los buscamos y son ustedes los ganadores, están en línea, se ganan ustedes el matizador y se los llevan de una vez desde acá. Entonces, recuerden, voy a sortear dos matizadores de mi línea, FG Heroblam, vamos a ver quién va a ser ganado. ¿Qué quieren comprar y cómo hacen? Yo siempre cumplo. Si quieren comprar los matizadores, en el link de la parte superior. Entonces, atentos, por favor, acá. Vamos a agregar el peróxido. Atentos, vamos a agregar el peróxido. Vamos a agregar el peróxido. Utilicé del 9.5-4, utilicé exactamente 32 gramos. Del 9.5-4 de Igora es 1 más 1. O sea que si utilicé 32 gramos de tinte, voy a utilizar 32 gramos de peróxido. Se me fueron 4 gramos más, pero no importa, porque utilicé 40 gramos de 10.4. Entonces, 40 gramos más 32 son 72. Voy a completar 72 gramos de peróxido de 10 volúmenes, que van a representar el tinte 10.4 y el tinte 9.5-4. De este tinte 9.03 utilicé exactamente un tubo. Recuerden que este tinte 9.03 es 1 más 1.5. El 9.03 es 1 más qué? Más 1.5. Como utilicé 50 gramos, recuerden, del 9.03 utilicé 50 gramos de 9.03 de L'Oreal Dialight. Como utilicé 50 gramos, voy a agregar 75 mililitros de peróxido. 72 más 75 son 147. Voy a completar 147 mililitros de peróxido de 10 volúmenes, que van a representar a la cantidad de tinte completa que mezclé en esta fórmula. 147, miren, por favor, tienen que ser exactamente 147. Para las personas que recién se están conectando, tienes el pelo súper hiper amarillo, ya no quieres el cabello amarillo, quieres un cabello espectacularmente beige dorado. ¿Qué vas a hacer? Vas a agregarle a esta formulación, vas a utilizarle lo siguiente. Atentos. Vas a utilizar un tubo, acércate por favor que ese 9.03 no se ve bien, un tubo de 9.03 de L'Oreal Dialight. Esta es la caja, miren, tómale un pantallazo. Un tubo de 9.03 de L'Oreal Dialight. Esta es la caja, un tubo, muy bien, más exactamente del 10.4, utilicé 40 gramos de 10.4, 40 gramos de 10.4, más 32 gramos de 9.5-4, 32 gramos de 9.5-4, y a este tinte en total le agregué 147 mililitros de peróxido. ¿De cuánto volumen? 10. Ahora lo que voy a hacer es mezclar los tintes, voy a mezclar los tintes, ok, ayúmenlos a mezclar, por favor, pero aquí, no estás en aquel en el video, tú, no piensen que es que yo le agregué algo más al tinte, no, para nada, aquí en mi masquinita hay tintes, entonces, mientras ella me mezcla los tintes, ok, vamos con una formulación que a mí me fascina, que realmente soy adicto a ella cuando quiero un color rosa, porque dura mucho más que aplicar un color fantasía rose gold. Ven, por favor, muéstrame acá, aquí ya estamos, aquí en Colombia ya se está oscureciendo, ¿en qué hora se necesita y si no está la ley humanita? Aquí en Colombia ya se está oscureciendo, miren chicos, ya la luz del día no está, raras los cabellos, se ven como diferentes, ¿verdad? Sí, se ven un poco distintos, pero si me hago aquí, se ven como ya un poquito similares, miren, entonces voy a hacer lo siguiente, voy a desenredar, y a esta hermosa cabellera, de mi modelo estrella, de esta capacitación de Medellín, ok, voy a desenredarle el cabello, ok, y a ella es la que le voy a realizar la tonalidad beige rose gold, ok, que es como una combinación doradita con rosa, miren qué hermosura este color, miren, miren qué lindo, así se ve bien, sí, miren qué lindo, miren qué lindo este color, miren, ya va a quedar como una princesa, va a quedar hermosa, miren qué lindura, se ve hermosísimo, a ver, yo le tapo un poquito la luz, para que ellos puedan ver como el efecto, miren, ahorita me voy a entrar hacia el salón, para que ustedes le vean el efecto, si se alcanzan a ver el efecto diferente, es que la luz, pues hace ver diferente el color, pero miren qué lindo que se ve, recuerden que estoy sorteando dos matizadores, de mi línea, Steven Agudelo Hair Productos, solo entre los que más compartan, y voy a decir el ganador en vivo, ok, el ganador lo voy a nombrar en vivo, miren qué hermoso, miren cómo se ve el degradé, viene que si está por la luz, ya se ve realmente el resultado que obtuvimos, miren un crecimiento súper oscuro, hermoso, y va aclarando hacia una punta totalmente clara, ahora, vamos en este momento, a realizar, miren, por favor, ya tenemos lista, la fórmula, BASE, pero entonces, háganme un favor, entremela hacia allá, por favor, y la sientan adentro, porque aquí ya no hay luz, vamos a matizarla adentro, listo, matísela, póngala al lado, donde estaban ahorita, listo, miren, aquí, llévela, y yo ahorita llevo la fórmula, no voy a mandar la fórmula hacia adentro, para que no piensen que le aplique algo adentro, ahora, atento, en esta báscula, por favor, ahorita, en esta báscula que tengo aquí en este momento, voy a dejar la tonalidad beige dorada, aquí, para que no piensen que le estoy agregando algo más al cabello, y en esta siguiente fórmula, voy como tal, a crear el tono rose, que yo les cuento que me encanta demasiado, recuerden amor, ya están las inscripciones abiertas, para el internado mundial de colorimetría, que se va a realizar en junio, es un internado en el cual, yo me interno 5 días, en Cartagena de Indias, en un resort de lujo, se titula absolutamente todo, desayuno, almuerzo, cena, licor en las 24 horas, yates, ir a una isla, o sea, te internas conmigo durante una semana, y no solamente sales con las notas técnicas, y súper bien entrenado, para hacer lo que te llegue a tu salón, sino también que vivas una experiencia inolvidable, así que recuerda que si deseas inscribirte, para mis capacitaciones presenciales, o para el internado de Cartagena, puedes pedir mi información en los links, de la parte superior, mi próximo tour es en Bogotá, así que si quieres estudiar conmigo, te espero en Bogotá, primer color para lograr un golden rose, atentos por favor, primer color para lograr un golden rose, que es mi seguro que va a quedar espectacular, el tinte que voy a utilizar, es el 10.02 de Alphapart Colorwear, 10.02 de que marca chicos, Alphapart Colorwear, 10.02 de Alphapart Colorwear, voy a abrirlo antes sus ojitos, miren por favor, voy a abrirlo antes sus ojitos, está cerrado, ¿es que veían el número? Sí. Está cerrado, ahora vente, y voy a exprimir un tubo completo de 10.02, miren por favor, un tubo completito, un tubo completito de 10.02, es lo que yo voy a exprimir, recuerde un tubo completo, nada de que la mitad no, con este tinte voy a crear un golden rose espectacular, un color rosadito, súper, 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 súper hermoso, entonces voy a aplicar producto, voy a aplicar producto, un tubo completo, que son aproximadamente 60 gramos, miren, son aproximadamente 60 gramos de 10.02, vamos a ver quién es el ganador, entreguemos un solo ganador, ¿dónde está Juan Carlos? Juan Carlos, voy a utilizar, voy a entregar un solo ganador de los matizadores, no voy a entregar dos, porque muchas personas están desconectando, entonces solo voy a entregar un ganador, para que más se anime, y atentos, 10.02, utilicé exactamente un tubo de 10.02, ¿quién está buscando el ganador? ¿tú? Entonces, vamos a ver solamente un ganador, ¿ok? El tubo 10.02, recuerden que para ganar en mis sorteos, deben de estar en línea, y deben de haber compartido en las transmisiones, la transmisión en su perfil, si no has compartido la transmisión en tu perfil, debes de hacerlo, si no has compartido en todos tus grupos, y quieres ganar, debes de hacerlo, ahora, el siguiente color que voy a utilizar, es este, acércate aquí hermanita, miren, es el 0.33, este es un corrector, recuerden, utilicé un tubo de este tinte, hasta el momento utilicé, un tubo de este tinte, 10.02, 10.02, y ahora voy a agregar el 0.33 y voy a agregar solo 3 centímetros de corrector dorado, acércate acá, miren, solamente son 3 centímetros, ¿cómo que 3 centímetros? Vas a tomar una regla, y vas a calcular cuánto mide en 3 centímetros, miren, 1, 2, 3 centímetros de 0.33, de color perfect vela, recuerden, 0.33 de color perfect vela, 0.33 de color perfect vela, ok, y ahora, el segundo color que voy a utilizar, vamos a ver quién va a ser el ganador de mi matizador, oro o diamante, recuerden que el que quiera ganar mi kit de matizantes, de los dos matizantes, oro o diamante, debe de compartir en vivo, en su perfil, y debe de compartir la mayor cantidad de veces en todos los grupos, ahora, el siguiente color que voy a utilizar, es este color rojo, correcto, voy a utilizar un tinte rojo para crear un color rosado, en mi hermosa modelo, entonces recuerden, voy a utilizar un color rojo, ok, miren por favor, 6.88 de igora, tú quieres un rojo vibrante, quieres un rojo con brillo, quieres un rojo espectacular, utiliza solito este 6.88, y vas a lograr un rojo espectacular, y ojo, si quieres un rojo aún más genial, a este 6.88 agregale unos 3 centímetros, a 5 centímetros de azul, de 3 centímetros a cuánto, de 3 a 5 centímetros de azul, y ya no te va a quedar como un rojo encendido, sino que te va a quedar como un borgoña, como un color vino, me hago entender o no, si quieres lograr un color vino espectacular, este 6.88 con cuántos centímetros, de 3 a 5 centímetros de corrector azul, de este 6.88 voy a utilizar 10 gramos, ven por favor, de este 6.88 voy a utilizar exactamente 10 gramos, mira por favor, 6.88 voy a utilizar 10 gramos, pero yo miro, si voy a utilizar 8 gramos solamente, disculpen, 8 gramos, muy bien, se me fueron 9, voy a retirar un gramito, que se me pasó, voy a esta fórmula, con la que voy a lograr este rose, ok, este rose, voy a realizar, y voy a agregar, espérenme un momento, aquí mientras saco, tienen que quedarme perfectos los 8 gramos, ok, perfecto, miren ya retiré los 8 gramos, aquí están, voy a desecharlos, y utilicé este 6.88 de Igora Royal, 6.88 de Igora Royal, ahora que ya tengo la formulación aquí, miren ya tengo los 3 tintes, voy a mezclarlos, para los que recién se están conectando, recuerden que son entre los que más compartan, estoy sorteando una beca total, disculpen, no una beca no, estoy sorteando, dos matizadores de mi línea, Steven Agudelo Hair, un matizador diamante, que te deja un cabello blanco, totalmente tipo cana, espectacular, y un matizador oro, que te deja un color champán, que es como el color huesito, un color huesito genial, ambos son geniales, y si quieres, estos dos los puedes mezclar, y vas a lograr una tonalidad única, y espectacular, saludos desde Chile, mi gente linda de Chile, recuerden que nos vemos en Santiago de Chile, con la ayuda de Dios, también nos vemos en México, en Ciudad de México nuevamente, recuerden nuevamente, voy a hacer un evento con muchas limusinas en México, es decir, no solamente vas a estudiar conmigo, sino que vas a vivir una experiencia, en limusinas de lujo, limusinas gigantes, limusinas Fummer, por toda Ciudad de México, así que recuerden mis mexicanos hermosos, prepárense, porque los voy a impresionar de nuevo, van a haber libros periótécnicos, van a haber muchas limusinas, entonces, aquí ya tengo la fórmula lista, para lograr el Golden Rose, o el Rose, que yo quiero, la tonalidad rosadita, que yo estoy buscando, entonces, ahora, adicional, continúo, con dejarles claros, que el peróxido que voy a utilizar, es el peróxido de 10 volúmenes, el peróxido de qué chicos, 10 volúmenes, entonces miren, voy a utilizar el peróxido de 10 volúmenes, ok, grabemos desde aquí arriba, que no se está viendo el 10-02, miren el 10-02, ya se alcanza a ver bien, para esta formulación utilicé, un tubo de 10-02, más cuántos gramos de 6-88, 8 gramos de 6-88, voy a utilizar el peróxido de 10 volúmenes, y, este 10-02 es 1 más 2, el 10-02 es 1 más qué, y son 60 gramos, o sea, 60 más 60 son 120, y este es 1 más 1, y utilicé 8, entonces 120 más 8, 128, a esta fórmula le voy a agregar 128 mililitros de peróxido de 10 volúmenes, ¿cuántos chicos? 128 mililitros, oiga, solamente hay una persona, ¿cuántos? 128 mililitros de peróxido de 10 volúmenes, ahí se me fue más, disculpen, ahora, atentos, voy a sacar, no, este corrector no, no corresponde casi nada, es corrector, no necesita peróxido, ahí ya están los 128 gramos, ayúdame a desechar por favor, y bota, y ya le hace esto, gracias, ahora, voy como tal a mezclar, recuerden las personas que estén participando, para el matizador, por favor escriban, yo compartí, yo compartí, hola, yo compartí, para nosotros ir a ver todos los grupos que tú tienes, y también para ver el perfil tuyo, y ver que realmente si hayas compartido, y amor, puedes ganarte el matizador sin ningún problema, recuerden que yo absolutamente siempre, siempre, siempre cumplo, próxima parada, Bogotá, recuerda que si deseas inscribirte para mis capacitaciones, puedes hacernos link de la parte superior, voy a mezclar muy bien estos tintes, los voy a mezclar perfectamente, y vamos a hacer lo siguiente, aquí ya nos estamos quedando así, no, por favor, aquí tengo la formulación beige, que fueron estos tintes, miren por favor lo que voy a hacer, miren, estos tintes son los que, estos tintes son los que tengo acá, ayúdame tú con estos tintes organizándolos, y ayúdame a llevar este tinte, miren, no os voy a aplicarle nada, ahí tengo el beige, no está bien hermanito lo que estás haciendo, perfecto, y ahora, tú ayúdame a llevar este agujita aquí, ven por aquí, no voy a aclarar tanto esto, para que no vean, ¿le ha pegado algo a esto chicos? no, cero, y voy a llevar el shampoo, ok, también hacia la zona de adentro, y tú me ayudas por favor, a sostener estos dos tintes, y recuerde, en esta transmisión, estoy regalando dos matizadores de mi línea, Steven Agudelo Hair Products, ok, dos matizadores diamante y oro, uno logra una tonalidad blanca platinada, y el otro logra una tonalidad perla, con una tonalidad huesita, una tonalidad huesita, ok, vamos a ver quién va a ser el ganado, recuerde, Cartagena de India, nos vemos, Cartagena de India, nos vemos, muchos de ustedes estarán pensando, escuché, muchos de ustedes estarán pensando, que yo no cumplo los sorteos, aquí hay dos becados, ¿verdad? ¿dónde están los becados? tú, ella justo que venga con su bebé, ella es becada, ¿tuviste que pagar algo por tu beca? no, ella es otra becada, ¿tuviste que pagar algo por tu beca? ¿cómo te ganaste la beca? compartiendo, ¿cumplí o no cumplí? recuerden que yo siempre cumplo, así que si les estoy diciendo, que entre los que más compartan, voy a regalar tus matizadores, de mi línea de productos, Steven Agudelo, Air Productos, es porque se las voy a hacer llegar, hasta el país donde tú estés, y con un matizador, vas a regalar una tonalidad platinada, blanca, y con el otro, una tonalidad perla, con una tonalidad huesita, entonces, por favor, grabé detrás, miren que hermosos los resultados, aquí ya se ven mejor, hubiéramos transmitido acá adentro, ¿verdad? aquí ya se ven mucho mejor, se ve con menos brillo, ¿verdad? aquí no tenemos aro de luz, sino que el problema es el calor, aquí el calor sí nos mata, porque, amor, y les cuento lo que pasó, conectamos los secadores, conectamos como cuatro secadores al mismo tiempo, y ustedes saben que cuando los enchufes, no están preparados para secadores, de estilistas profesionales, se disparan en el mundo, y miren esta musula aquí, miren esa, miren qué belleza, miren qué belleza estos resultados, ok, hay que comedecerla bien por favor a ella, encargados de este grupo, Dani, Dani Monsalve, ahora, atentos por favor, primero voy a matizar el cabello de esta hermosa modelo, a ella le voy a realizar un beige dorado, estos fueron los truques que utilicen ella, miren, 10-4, 9.04 y 9-0-3, 10-4, 9.04 y 10-9-0-3, recuerden que ya están las inscripciones abiertas para mi internado mundial de Cartagena de Indias, que incluye yates, que incluye una semana con todo incluido, desayunos, almuerzos, cenas, tú ya has estado en mis internados, ¿cuáles son mis internados? son de lujo, es lo último, aprenden demasiado, vestir en tanto de él, no solo yo, a todo el equipo, a todo el equipo, porque realmente, yo solito no podría, sin mi equipo International Color Technics, yo no sabía realmente, o sea, no sería Steven Aguilas, ¿ok? entonces, por favor, voy a aplicarle a esta formulación, un poquito de shampoo, agreguen aquí arriba, un poquito de shampoo, a esta formulación, miren, un poquito de shampoo, y un poquitito de agua, ya, ¿está más? y un poquito de agua, muy bien, ahora, como les diré, este es el rose, si tú usas, si lo dejes pigmentar mucho, porque es muy rosado, pero voy a dejar pigmentar, aquí está, y aquí, en esta formulación, miren, por favor, ¿dónde están las pintas? a que se los pase a ella, miren, en esta formulación que tengo aquí, voy a agregar un poquitito de, champusito, champusito, y también un poquitito de, agüita, agüita, y vamos a mezclar, entonces, atentos, por favor, estos fueron los tintos que utilicé, un tubo de 10, 0,2 y 8 gramos de 6,88 y utilicé 3 centímetros de 0,33, ahora, por aquí, por favor, en este momento, voy a mezclar muy bien, estos tintos que tengo en la manito, los voy a mezclar perfectamente, los mezclo muy, muy bien, ven aquí, sin que queden grumos, miren, no pueden quedar grumos, recuerden, Bogotá, nos vemos, 100% confirmado, Bogotá, nos vemos, mis hermosos, estilistas de Bogotá, y coloco la manito ahí, y ahora miren lo que voy a hacer, ya tengo lista esta formulación, ahora voy a matizar, atentos a lo que voy a hacer, ok, perfecto, voy a aplicar esta fórmula desde el crecimiento, hasta la punta, miren por favor, miren, miren que genial que se ve, a mí me encanta, esto como se ve cada que lo aplico realmente, es mi parte preferida, les juro que es mi parte preferida, ok, miren, oh my God, miren como se desliza, es genial, si quieren pueden escribir la letra, la S de Steven, ok, y ahora amor, vamos a emulsionar, emulsionemos todo, todo ese cabello, por favor, sosténme aquí, daremos que todo el pelo se impregne de producto, ahora, vamos a pasar a este siguiente cabello que tengo aquí, donde está el cepillo, por favor, a este siguiente cabello que tengo aquí en este momento, ok, va a la cabecita, voy a desenredarlo, voy a desenredarlo, ok, voy a desenredarlo, y a continuación, voy a tomar este tinte, baja la cabecita bien, muy bien, ok, amor, préstame esos tintes, listo, eso, y este tinte lo voy a aplicar, ok, y este tinte lo voy a aplicar, tinte miren, internet, desde el crecimiento, pero ya, miren, qué hermoso, acércate, recuerden que este es un color golden rose, creado con tinte rojo, y un perlado, ok, de alfa par, danía la velocidad de la luz, listo, atentos, vamos a emulsionar rápidamente, 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 todo ese pelo, todo el pelo, contornos, todo, 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 muy bien, como si fuese un shampoo, ambos cabellos estamos, masajeándolos muy bien, contornos, este color va a quedar hermoso, siento que va a quedar como un color melón, verdad, un color melón súper lindo, vamos a ver, el color que va a quedar tan hermoso en este cabello, hay que dejarlo de color, igual, eso es cuando se encabe, se sale mucho el color, recuerden que el tiempo, miren qué hermosura ese color, muestra ese color que está quedando ahí amor, miren qué hermosura ese color, y nos lleva ni siquiera dos minutos, acerca de tu hermanita, miren qué hermosura ese color, miren qué hermosura ese color que estamos logrando, ok, abren el cabello amor, el crecimiento para que el crecimiento penetre bien, ahora por aquí, miren ese color tan hermoso que se está colocando, miren, miren qué hermosura este color, por aquí un color súper diferente, que realmente se le ve muy lindo a la piel de ella, un rubio no me hubiese gustado por allá, porque se vería mucho, mucho, mucho mayor, ok, contorno, abren el pelo, seccionan, seccionan y cargate de aquí, todo el cabello se impregna en el producto, seccionarlo muy bien, perfecto, tiene que ser rápido, porque la pique bastante favorita, es súper, 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 súper rápido, ese color va a quedar hermoso, va a quedar súper divino, chalita, me sale caro llorando, tres años, dos años, con la cita, usted, claro, la cita, 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 recuerden, que solo de los que están compartiendo esta transmisión, estoy regalando, dicen que se está pausando, diamante, mi línea de productos, Steven Agudero, her productos, ok, vamos, son estos, miren los que estoy regalando, un medio litro de diamante, y medio litro de matizador, el ganador lo vamos a dar en vivo, ok, amor, muestra ese color, miren qué hermosura, yo creo que hay que jugar rápido, ya de una vez, miren qué hermoso ese color, es un color como, como melón, con rosita, es un color súper lindo, es muy, muy, muy hermoso, quítale duro, quítale fuerte, quítale fuerte, 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 un minuto y la enjuagas de inmediato, amor, no quites tanto, aplícalo y un minuto, un minuto y la vas a enjuagar rápido, un minuto y la enjuagar rápido, alabapele por favor, amor, y ven, miren, ahora vamos a mezclar por aquí, vamos a mezclar por aquí, recuerden que estamos realizando un dorado beige, muéstrame, limpio un poquito el color, para que ellos vean el color tan hermoso, miren, y no estamos utilizando aro de luz, miren qué lindo, miren que no estamos utilizando cero aro de luz, chicos, ¿estamos utilizando aro de luz? no, estamos con luz natural, y eso que se ve, miren cómo se ve en el video, dígame si se ve mejor en el video o en persona, en persona, miren, en persona se ve mucho, mucho más lindo, miren qué hermosura, miren ese color como está quedando de divino, bueno, amor, yo tengo un minuto, ya que voy a ganar, ¿quieren dejar un poquito más? ¿puedes decir? ¿un poquito más? sí, bueno, por ahí tres, cuatro, cuatro, ya que di las formulaciones, vamos a entregar los ganadores, ven por favor, Juan Carlos, ¿quieres la ganadora o ganador? vamos a nombrar, en este preciso momento, los matizadores, recuerden que el ganador debe estar en línea, si solo un ganador, ¿te buscaste en el perfil? sí, muéstrame el perfil, por favor, vamos a buscar el perfil de la persona, ok, un momento por favor, porque la persona debe haber compartido su perfil, si no compartió su perfil, no va a ganar, y si no compartió todos sus grupos, no va a ganar, y debe de estar conectada en línea, muestra su color ahí hermanita, mientras la buscamos acá, ahí, ahí, esa es la que ganó, ahí está, ay chicos, miren que lindo que se va poniendo, cada vez se va poniendo más lindo, miren que hermoso, cada vez se va poniendo más hermoso, como color desierto, ¿verdad? es como color arena de desierto, miren que lindo, así que trabanita, mira, miren que hermosura ese color, oh my god, enfoca, por favor, enfoca, enfoca, miren que hermosura ese color, miren, miren que lindo, vamos a ver quién es el ganador, de los matizadores, ok, para los que están preguntando, ¿qué tintes fue los que utilicé aquí? ya se lo voy a repetir, ok, los tintes que utilicé en esta fórmula, son los siguientes, presten atención, utilicé, atentos por favor, utilicé, 10.4, 10.4 de Igora Royal, aquí está, un tubo, 40 gramos, 32 gramos de 9.5-4, y un tubo de 9.03 de L'Oreal, para lograr ese espectacular, veis, grabá aquí hermosita, mira, ahora, el ganador, de los dos matizadores de mi línea, Steven Agudelo Hair Productos, se llama, miren que compartió, miren que compartió varias veces, compartió varias veces, y también compartió en todos sus grupos, recuerden que yo sí me cumplo, la ganadora es Carolina Suárez, Carolina Suárez, eres la feliz ganadora de dos de mis matizadores, de la línea de productos, Steven Agudelo Hair Productos, Carolina Suárez, mi amor, eres la ganadora, Carolina Suárez debe de estar conectada, si Carolina Suárez no está conectada, no va a ser la ganadora, ok, tiene que comentar en el en vivo, debe de comentar en el en vivo, si no comenta en el en vivo, no ganó, Carolina Suárez, ¿dónde estás? Ganó, esperemos, porque si no está conectada, pues gana otra persona, si ella no está conectada, gana de inmediato otra persona, espere un momento por aquí, voy a mirar mi transmisión, voy a mirar mi transmisión, ok, Carolina Suárez, si no está, chicos, si me ven, ayúdenme a ver, si Carolina Suárez comentó, ayúdenme por favor, aquí estoy, está comentando, miren amores, Carolina Suárez, si está, un aplauso para Carolina, Carolina Suárez, si estás, si estás Carolina Suárez, felicitaciones mi amor, eres la ganadora, ok, de dos de mis matizadores, o sea, le quedamos dos ganadores, o sea, por dos ganadores, para que, pues, prueben los productos, y se den cuenta que realmente son buenos, deben de compartir, ok, deben de compartir, tenemos dos ganadores, buscan otro por favor, gente, deben de compartir en su perfil, Carolina, Carolina, te acabaste de ganar el primer matizador, ya está tu casa, te lo hacemos llegar, ok, esto es 100% real, ok, 100% real, y eso que ya tenía el ganador, está rápido, porque todavía se había buscado dos, y ya tenemos un segundo ganador, una segunda ganadora, yo la muestro, primero muestran el perfil, me tienes que mostrar el perfil, él tiene el pantallazo de la persona, pero, ah, si no tiene el perfil, tengo que mostrarles a ustedes, que de verdad, esa persona compartió su perfil, ya amor, ya está, ya, 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 ve rápido, aquí está, el perfil amor, aquí está, este es el perfil de Doris Melguizo, este es el perfil de Doris Melguizo, a ver si compartió o no compartió, Doris si compartiste, dale me gusta, por favor, dale me gusta, Doris si compartiste, necesito entrar a esta transmisión, y que Doris, ay, justamente me apareció, aquí estoy, Doris dice, aquí estoy, Doris si está, Doris Melguizo, matizado, recuerden que yo siempre cumplo, absolutamente siempre, siempre cumplo, aquí está la ganadora, ok, a estas dos personas le vamos a hacer llegar el producto hasta la puerta de su casa, ojo, recuerda que si deseas comprar mis productos, puedes ingresar a cualquiera de estos tres links, y en cualquiera de estos tres links te dan información sobre los productos, o si deseas inscribirte en mis capacitaciones, también en estos tres links, puedes pedir informes sobre mis capacitaciones, en este link que estás viendo aquí en la parte de abajo, puedes agendar citas en mi salón de Medellín, recuerda, para agendar citas en mi salón de Medellín, aquí, en este link que está aquí abajo, o para agendar, para separar cupos de mis capacitaciones, pueden ser en cualquiera de estos tres links, mire, tú le das click a cualquiera de estos links, le das abrir y mira, se te abre inmediato donde uno de mis asistentes, son links 100%, 100% seguros, ok, así que, Doris dice que va a ganar en Bogotá, Doris, Doris está, es el cita para Bogotá, y se ganó el matizado, Doris, entonces en Bogotá te entregó el matizado, justamente se acaba de ganar matizado, una de mis alumnas confirmadas para Bogotá, así que Doris en Bogotá te lo entrego, ok, ay, entonces, ay, ay, que hermosa, ay, cambió muchísimo, que lindo este color, miren ese color tan lindo, chicas, miren ese color rose, que creé, solo utilizando tinte rojo, chicos, miren que lindo este color, si lo ven, y no utilicé ningún color rosa, utilicé únicamente un perla con rojo, quedó muy linda, verdad, súper hermosa, miren que hermosura, este golden rose genial, que creamos, miren esa modelo, ay, parece otra, amor, pero necesito que me la salves, como que ya, listo, mejor no, mejora, miren que hermosura, me gustaría más brillo en los labios, un poquito más de glitter en los ojos, si pueden darle un poquito más de profundidad en los ojos, que están muy planos, sería genial, listo, ella es la de las canitas de la transmisión de ayer, ella tenía el cabello lleno de canas, y miren, miren como se le camuflaron las canas, chicos, miren como se le camuflaron las canas de espectacular, para donde ya se tira el cabello, miren que hermosura, miren que hermosura, oh my god, y eso que ahí en la cámara, cambia el color, chicos, ¿verdad que en la cámara cambia el color? sí, y el personaje se ve, mi amor, ¿te gustó el resultado? qué hermosa, parece que es otra, parece que es otra, miren que hermosura estos contornos, técnica tendencia 2024, recuerda que si las deseas aprender, nos vemos en mis capacitaciones, mejora un poquito de maquillaje, maquillaje en los labios, glitter, y se toman fotos con ella, los que quieran, listo, bueno mis amores, espero que estén muy bien, que Dios te bendiga, bendiciones, gracias por el apoyo, recuerden, súper atentos a nuestra transmisión, porque siempre están recargadas, de muchos regalos para todos ustedes, o conocimiento, les envío muchas gracias para todos, chicos, ella no es la única modelo, por allí tenemos más modelos, por allá tenemos más modelos, o sea, tenemos muchas, muchas, muchas modelos, listo, bueno mis amores, espero que estén muy, muy bien, gracias por conectarse, gracias por el apoyo, los amo, y bendiciones para todos, que estén bien, nos vemos en Bogotá, claro que sí, Doris.